Mi nombre es John Freddy Díaz Quiceno, extensionista del municipio de La Celia, distrito San Eugenio. El día de hoy nos corresponde hablar del manejo integrado de la broca del café. Recordemos que esta es una práctica bastante importante dentro de todas las prácticas que se realizan en el control de plagas y enfermedades. La broca del café nos afecta grandemente la caficultura, por lo tanto requiere de un manejo muy especial. El repase consiste en recoger los frutos maduros que quedan en el árbol y recoger los frutos que quedan en el suelo, ya que estos son los que albergan las brocas que están generando nuevas familias que van a empezar posteriormente a infestar las nuevas cosas que vienen. Esta recolección se realiza para limpiar el cafetal de broca. Este material que se recolecta debe de hacersele un proceso de solarización para que la broca allí ya no pueda hacer ningún daño dentro de los cafetales. El proceso de solarización dura aproximadamente 48 horas. Luego este material se puede secar y se va a convertir en una fuente de ingresos ayudando pues también a pagar la labor que se realizó dentro del proceso de Rerré. La labor de Rerré o el repase se realiza al finalizar la cosecha en los meses de en diciembre, enero y mayo y junio que es en la época donde se termina la cosecha de café en gran parte de la zona cafetera de Rizaral. Amigos productores si tenemos dudas por favor acudir al servicio de extensión para que reciban más información al respecto.